Bienvenidos. Hoy tenemos un equipo que siempre da de qué hablar. El amplificador Behringer NX6000. Así es. La promesa es grande, ¿no? 6,000 vatios pico. Un precio, bueno, casi de risa. Mmm, sí, muy tentador. Pero claro, genera dudas. Es un superventas, eso sí. Pero también hay críticas. Queremos ver qué hay detrás, para quién es realmente. Ok, vamos a analizarlo a fondo. Perfecto. Y para eso, creo que es clave entender un poco a Behringer, ¿no? La fundó Uli Behringer, un músico frustrado con los precios altos. Ajá. Y su lema era, doble de características a mitad de precio. Y no era solo marketing, ¿eh? Fue una estrategia total. Movió todo a China en los 90. Y cambió las reglas. Claro, la producción masiva. Exacto. Y bueno, la polémica por copiar diseños, las demandas, todo eso es parte de su ADN disruptivo. Hoy son parte de Music Tribal. Entender esto ayuda a entender el NX6000. Totalmente. Y bueno, físicamente lo ves y es un rack normal. Dos unidades. Claro. Pero lo agarra así, ¡guau! Menos de 6 kilos. Ligerísimo. Sí, eso es la clase de trabajando. El panel frontal, pues, muy sencillo. Controles de ganancia, los LEDs típicos, encendido, señal, límite, protección. Lo básico. Sin complicaciones. Y detrás, las entradas Combo XL-RTR, muy versátiles, y salidas Spicon con seguro. Me llamó la atención el interruptor de modo, estéreo o mono dual. Y el crossover simple, ¿no? A 100 Hz. Ese mismo. Para separar graves y agudos sin un cacharro extra. Práctico para algo básico. Justo. Y esas tecnologías buscan eso. Potencia máxima, coste mínimo. La clase D es la estrella. Eficiente, poco calor, poco peso. Luego tienen el SmartSense, que intenta que suene igual con distintos altavoces. O sea, compensa la impedancia. Y las protecciones. Los limitadores Zero Attack, que en teoría reaccionan al instante para no quemar nada. Aunque, bueno, algunos dicen que son algo sensibles. Demasiado protectores, quizás. Podría ser, si le pides mucho. Y protección térmica, contracorriente continua, sobrecarga. La idea es poder llevarlo al límite con cierta seguridad. Al menos, en teoría. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Los 6.000 watts. A ver, los números oficiales son 2 por 3.000 watts a 4 ohmios, 2 por 1.600 watts a 8. Pero ojo. Ojo. Son pico. Exacto. Potencia pico. El numerito grande para el marketing. La realidad. La potencia continua, o RMS, que es la que importa, es otra cosa. Ajá. Pruebas independientes, foros, todo apunta a cifras más realistas. Entre 800 y 1.160 vatios RMS a 8 ohmios por canal. Y quizá 1.200 a 1.800 a 4 ohmios. Depende de la prueba, claro. Que no está nada mal tampoco. Para nada. Porque incluso con esos números reales, calculas el costo por vatio RMS y sigue siendo increíblemente bajo. Muy atractivo. Muy atractivo. Totalmente. Y eso nos lleva a los pros y contras reales. Pros. Esa relación costo-potencia. Imbatible casi. Sobre todo para subwoofers. Es súper ligero. Portátil. Eficiente. No calienta mucho. Y muchos dicen que en grave suena muy bien. Ok. Suena bien hasta ahí. ¿Y los contras? Pues el gran pero. La fiabilidad. Hay bastantes reportes de fallos. Sobre todo la fuente de poder. Y el famoso modo protección del que a veces no sale. Uf. Eso es un problema serio. Y otro punto clave. No tiene PFC. Corrección de factor de potencia. Esto lo hace sensible a la calidad de la corriente. Con generadores eléctricos, puede dar problemas, apagarse. Ah, importante para eventos al aire libre o giras. Exacto. Y bueno, el ventilador. Puede ser ruidoso para un estudio, por ejemplo. Y lo que decíamos de los limitadores. Hay que tener cuidado con la ganancia para que no suene comprimido. Entendido. Entonces, si lo ponemos cara a cara con, no sé, un Crown XLS2502, que está por los ochocientos y pico dólares, o un QSC GX7, aunque ya no se fabrica. Claro. El NX6000, por sus cuatrocientos cincuenta dólares más o menos, gana en precio por vatio anunciado. De lejos. Pero si miras el RMS real, la diferencia ya no es tan brutal. Se acorta, sí. Y los otros suelen dar más confianza en fiabilidad, ¿no? Mejor reputación. Además, a menudo manejan mejor la energía, con PFC los similares. Y a veces traen DSP más avanzado que un simple switch. Exacto, como el Pure Band de Crown frente al selector básico de Behringer. Al final es ahorro inicial asumiendo riesgos. Behringer. Menos riesgo, quizá más funciones, pagando más las otras marcas. ¿Tiene sentido? Y conectando esto, ¿para quién sí es? Pues mira, DJs móviles, locales chicos, iglesias con presupuesto justo. O gente que asesina en casa DIY y necesita mover subs potentes sin dejarse un dineral. Gente que entiende lo que compra y acepta las limitaciones. Exacto. Aceptan el riesgo. Quien debería evitarlo. Profesionales de gira, empresas de alquiler. Ahí necesitas fiabilidad total, sí o sí. Y que funcione bien con generadores. Claro. Estudios, por el ruido. Y cualquiera que quiera algo de enchufar y olvidar sin andar pendiente de la ganancia o de si va a fallar. Vale. Entonces, resumiendo. El NX6000 no es malo per se. Es una herramienta muy específica. Tiene un valor tremendo si eres el usuario adecuado y sabes manejar sus puntos débiles. El riesgo de fiabilidad, el no tener PFC, ajustar bien la señal. Totalmente de acuerdo. Pero si necesitas que funcione siempre, sin excusas o más flexibilidad, pues la inversión en algo como Crown o similar parece lo más sensato. Exactamente. Y esto me deja pensando algo. Para cerrar. A ver. El éxito tan grande que tiene el NX16000, a pesar de que sus problemas son conocidos, ¿qué nos dice? ¿Será que una parte importante del mercado hoy prioriza la potencia bruta barata por encima de la fiabilidad demostrada o de especificaciones más conservadoras? Es una buena pregunta, sí. Plantea una cuestión interesante sobre qué es lo que realmente valoramos hoy en la tecnología de audio, ¿no? ¿El número grande y el precio bajo o la tranquilidad y el rendimiento consistente? Mmm, para reflexionar sin duda.